El salchichón es uno de los platillos típicos en la parrilla costarricense y hoy vamos a aprender a hacer uno sin ninguna herramienta en especial, solo necesitamos nuestros cuchillos, especias y plástico de cocina. ¿Qué pasa muchachos? Explicarles un poco el sentido del salchichón casero. Es un producto clásico en cualquier parrilla costarricense. En mi casa lo consumimos bastante cuando hay parrilla. Lo que pasa es que como todas las salchichas y como todos los productos que son de carne curada, traen muchos químicos, muchos preservantes, muchos aditivos y realmente no es tan bueno para la salud. Entonces, razón número uno para hacer este video es tratar de tener un producto lo más casero y natural posible que tenga ese mismo sabor genial que a todos nos encanta del salchichón. Razón número dos, como parrilleros y como personas, lo mejor que nosotros podemos hacer para el ambiente y por los animales que se sacrificaron para que nosotros comiéramos es tratar de aprovechar el 100% del animal. Ok, mucha gente no come órganos de res, por ejemplo corazón, hígado, etc. Vamos a usar corazón de res para tratar de imitar el sabor a carne de caballo que muchos salchichones criollos acá en Costa Rica tienen. Es 100% legal consumir carne de caballo acá en Costa Rica, pero es difícil conseguirla, así que vamos a tratar de imitar eso con corazón de res. Para las especias vamos a utilizar pimienta, ajo en polvo, ajinomoto, chile en hojuelas, puede ser cualquier variedad, también paprika y por último achiote molido y sal. Mezclamos bien y acá les dejo un pequeño tip, pueden utilizar un recipiente con agujeros para que las especias se distribuyan de mejor manera. Vamos a incorporar nuestros ingredientes en un bowl donde podamos maniobrar bastante bien, que tengamos buen campo para remover y luego vamos a incorporar nuestras especies poco a poco en una capa superior y seguimos revolviendo hasta que todo esté uniforme. Nuestra meta principal es unificar bien las carnes de manera que todo quede muy uniforme, cuando ya lo tengamos listo vamos a tratar de hacer una torta para probar cómo quedó nuestra mezcla. Luego vamos a pasar a envolver, ponemos plástico en nuestra superficie de cocción y acá la cantidad de mezcla que vamos a usar es muy personal dependiendo del largo y el ancho que ustedes quieran darle a su salchichón. Vamos a acomodar un poco la mezcla para que no se nos desarme ya cuando está adentro del plástico, vamos a tratar de darle como un poco de forma tratando de unificar estos montones o estas medias tazas que fue la medida que yo utilicé. Para envolver simplemente empiénsenlo a envolver hacia ustedes, no hay una técnica como definitiva o una mejor que otra, simplemente lo envuelven, lo estripan, tratan de sacar la mayor cantidad de aire posible, eso sí es súper importante. El aire es nuestro enemigo en esta etapa, así que estripamos bien y ya cuando está adentro del plástico y sabemos que no se va a desarmar, pues ya podemos proceder a enrollar hacia nosotros para que los nudos queden bastante, bastante apretados. En todas las etapas ustedes pueden sacar aire como yo estoy haciendo acá, no hay ningún problema, si se revienta pueden volverlo a hacer, no pasa nada y cuando ya lo tengan listo simplemente vamos a agarrar los nudos o los extremos y vamos a ponerlos en la parte de abajo. Por último con un palillo de dientes podemos pinchar la bolsa en esas cápsulas o burbujas de aire que encontremos para tratar de sacar el aire y luego con tape o cinta, lo que tengan a la mano, simplemente vamos a tratar de cerrar bien estos nudos para que no se nos desarme. Cuando ya esté listo lo podemos meter a la refrigeradora, al freezer si es para guardarlo por mucho tiempo o en agua caliente para que quede como este que tenemos acá en pantalla. Vamos a cocinar tres salchichones, son diferentes calidades, el primero yo creo que es bastante procesado, este segundo es mucho más artesanal y el tercero es el nuestro. En la parrilla ya tengo el que puse en agua caliente y este lo congelé por 20 minutos antes de la cocción para que estuviera bien firme. Los voy a ahumar por una hora, tal vez una hora y media dependiendo del grosor que ustedes le dieron y cuando ya estén a la temperatura que yo quiera darles los voy a pasar a fuego directo para sellarlos por dos minutos cada lado. Los dejamos reposar por dos minutos y ya podemos cortarlo, vemos ese anillo de ahumado perfecto en la capa exterior de la salchicha, eso quiere decir que el humo penetró en la carne. Y pues bueno, nada más que decir, acá tenemos los tres salchichones que hicimos y como yo soy de la zona de Guanacaste en Costa Rica, creemos que las tortillas son mejores caseras. Si quieren esa receta, pónganmelo en los comments y lo hago en otro video. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!